No, no, si aún no son las cinco. ¿Qué es esto? Si alguna vez te sientes sola. Si alguna vez me siento solo. Ya era oficial. Había llegado el otoño. Tal vez sean nuestros errores los que conformen nuestro destino, porque sin ellos quedaría forma a nuestras vidas. Tal vez si nunca nos desviáramos del rumbo fijado, no nos enamoraríamos, ni tendríamos hijos, ni seríamos quienes somos. Después de todo, las estaciones cambian, y también las ciudades. Y las personas entran y salen de nuestras vidas, pero es un consuelo saber que aquellas a las que amas siempre vivirán en tu corazón. Y si tienes suerte, a un vuelo de distancia.